En el día de hoy vamos a estar con mi amigo, señor Cutiflán ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué como dices, tío? Mi amigo señor Cutiflán, ¿eh? Esperate, esperate ¡Hostia, tío! ¿Qué pasa, gente? Estamos hoy en un vídeo muy especial, ¿vale? Porque estoy aquí con el señor de Furios ¡Saluda! ¿Qué pasa, King? ¿Qué pasa, King? ¿Qué dice? El mamá huevado El mamá huevón, tío Pues, en el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo Vamos a ir a preguntarle a una inteligencia artificial Las claves para ganar en PvP Y para ser el mejor en PvP Básicamente que nos va a enseñar una inteligencia artificial, ¿vale? Y vamos a hacer todo lo que dice esa inteligencia artificial Así que vamos a preguntarle ¡Hola, inteligencia! Tengo una pregunta para ti A ver si sirve de algo, tío A ver si nos desvela la clave para ser el mejor en PvP Dice ¡Hola! Estoy aquí para ayudarte ¿En qué puedo ayudarte hoy? Vale, pues la pregunta va a ser ¿Qué tengo que hacer para ser el mejor jugador de PvP de Minecraft? A ver qué nos dice la inteligencia artificial Yo creo que nos van a decir Vete a tomar por culo, gilipollas Eres un puto Ojalá, ojalá te diga Juega y muere Y vuelve a intentarlo ¡Eh, eh, eh! Pero, que me está haciendo aquí una lista, tío ¿La lista del mercado o del carajo? La lista del mercado, ¿o sabes? De la compra Vale, pues mira Te voy a leer la lista Hay varios aspectos clave que debes de tener en cuenta para ser un buen jugador Primera Deja un like en este vídeo, va, por favor Y suscríbete Segunda Comenta la palabra oculta, ¿vale? Que va a estar a lo largo de este vídeo Y Vamos a empezar ahora, sí Conocer el juego Debes familiarizarte con las mecánicas del juego Como la construcción, recolección de recursos, etc Básicamente tendremos que talar madera y hacer el gilipollas Construir pijas Habilidades de combate Debes de practicar tus habilidades de combate Aprender a esquivar ataques y golpear de manera efectiva Estrategia Debes de tener una buena estrategia de juego Pensar cómo usar tus recursos y en cómo derrotar a tus oponentes Debes de conocer el mapa Sí, vete a tomar por culo, venga Trabaja en equipo con otros jugadores Vamos a jugarnos un... Vamos a jugarnos un baneo, ¿vale? Es que no sé si baneo, en verdad, Tim Vamos a hacer team Y comunícate con ellos para coordinar estrategias y tácticas Perfecto, perfecto Abraham, pero la mierda robot esta ¿Sabes que vamos a jugar a Sky Wars? Yo qué sé, tío Y esta es lo más importante, Adri Y tener habilidades tácticas Para predecir las acciones de tus oponentes Y aprovecharlas a tu favor Que si querías bolsa ¿Te imaginas? Vale, pues ahora mismo vamos a entrar A una partida y vamos a probar A ver si vamos a ser los mejores jugadores Antes de iniciar partida ¿Me puedes explicar la final que hay que hacer? ¿Te has dicho? Vale, básicamente tenemos que Familiarizarnos con los controles Yo creo que el primer paso ya está hecho Sí, creo que para ir adelante Se y, atrás, n Izquierda, g Y derecha, clic derecho, ¿no? Y pegar con la jota Ah, vale, con la jota, a ver ¡Hala, hostia! Sí, mira A ver, a ver, a ver Mira Hostia Vale, a ver cómo esquivamos Vale, tenemos que esquivar ¿Pero hay que esquivar también en el ámbito sentimental? ¿O eso no hace falta? Ay, no, porque vamos a terminar jodidos igualmente Vale, tenemos que esquivar Y además de esquivar Apuntar con precisión Así que va Vale, he apuntado con precisión Yo he puesto un bloque Porque casi me caigo Mira, eh Apunto Apunto de manera con precisión Uh, lo he tirado No, casi lo tiro Vale, a ver Voy a poner bloques precisos A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Tonto Vale, vale ¡Audrey! ¡Audrey! ¡Vaya golpes más precisos! ¡Es que estoy pegando! ¡Es que estoy mejorando, eh! ¡Lo noto, lo noto! ¡Lo noto! ¡Lo noto! Vale, 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 vale ¡Funciona, funciona! ¡Yo doy bien! ¡Choca! ¡Funciona, funciona! Perdón, no puedo Es que estoy ocupado Es que tienes un brazo, no solo ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí, perfecto! Vale Vale, vale Entonces, esta técnica funciona, ¿no? Está funcionando Vale Concentrarte en pegar, vale Primer paso hecho Deja el like si te van a ayudar Como nos está ayudando a mí A nosotros Porque si no, dejas like ¡Te mueres! Y que la gente pruebe Si a ellos también les funciona Es verdad, es verdad Es que este es En verdad, este es el tutorial máximo De cómo mejorar en PvP Vale, ¡Otra kill! ¡Otra kill! Esta máquina Esta máquina funciona ¡Hostias! Entonces Me estafas ni pollas ¡Hala! Pero entonces Acabas de ganar la partida ¡Oh! ¿Va a morir? Lo primero ha ido bien Me lo creo Vamos con la siguiente Y es Estrategia Tenemos que conseguir Una buena estrategia En el juego Vale, pensar cómo usar Tus recursos Y cómo derrotar a tus oponentes Vale, básicamente Tenemos que pensar Estrategias Y esta vez Yo lo que voy a hacer ¿Sabes qué va a ser? Campear ¿Vale? Vamos a probar campeando Sí, yo voy a campear ¡Eh! Me están tirando huevos Vale, este Mira, este tío tiene una buena estrategia Que es tirarme huevos Y tocarme los componentes Vale, pues los dos Vamos a hacer lo mismo A ver si funciona Espérate, no sin antes Voy a usar una cosa Que es muy estratégica ¿Y sabes qué es? Mientras están peleando Toma Perfecto ¿Le he tirado veneno? Me han tirado Esta Y apunto bien encima ¡Hostia! Vale, me la he cargado a Adri ¿Tú has muerto? Sí No, no, no No ha funcionado Voy a utilizar otra estrategia ¿Sabes cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Ninguna Porque no tengo nada Vale No, ninguna No tengo nada aquí La mayor estrategia del mundo ¿Sabes cuál es? También aparte de ser king Que va a ser esta ¿Vale? Y esto es en verdad La estrategia Una de las mejores estrategias del mundo ¿Sabes cuál es? Sí Acerta ahí una choza Voy a hacerme aquí la choza en leñador Titán Mira, así Así Mira, mira, mira Es lo que te lanza Toma ¡Eh! Pues lo que vamos a hacer Hijo de puta Sinvergüenza Pues Lo que tenemos que hacer ahora mismo Es quedarnos aquí Y Esperar Hay que Subar Claro, es que La estrategia estaba en campear Yo me he ido La engaña Así Míralo ¡Uh! No puede ser ¡Noooo! ¡Por un segundo! ¡Por un segundo no caer antes, tío! Esta no ha funcionado ¡Estrategia mal! Pues vamos Con La cuarta estrategia ¿Vale? Pero como hemos omitido la primera Es la tercera estrategia Y es Conocerte el mapa Debes de conocer el mapa Y las áreas Donde más probable Donde sea más probable Encontrar recursos Así que tendrás que buscar Los cofres escondidos ¿Vale? Y Puede Puede que ahí atrás Hay un cofre escondido O sea Puede Puede que aquí atrás Hay un Hay un cofre escondido ¡Eh! 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 ¡Cofre escondido! Vale, ha funcionado Ya está Ha funcionado Mira, yo Gracias a esto Tengo una poción de velocidad Tío No sé Yo también quiero una ¡Precisión! ¡Uh! ¡Precisión! ¡Audrey! ¡Precisión! ¿Cómo me quita el bicho, tú? ¡Oh! No soy muy preciso en esta partida ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! Joder No Bueno Pero Esta Sí que ha servido Que ha sido la de buscar los recursos Vale Y esta Vamos a hacer una cosa ¿Estamos juntos? ¡Sí! Vale Y esta es Comunicación Trabaja en equipo Con otros jugadores Y comunicate con ellos Para coordinar estrategias Y tácticas ¿Vale? Vamos Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Yo me voy a esconder Al lado tuyo ¿Vale? Y cuando tú justamente Estés Vas a ser Tú el cebo ¿Vale? Me voy a esconder Yo al lado tuyo Y cuando venga alguien a por ti Voy a salir al lado Y vamos a pegarle de hostias Perfecto Preparate Preparate el puente Preparate para ser manejado Perfecto Perfecto Comunicación Comunicación Ahora en comunicación Estrategia 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 de marketing Marketing Estrategia Vale En esta partida Eres tú el cebo ¿Vale? Aquí estoy viendo ¡Precisión! ¡Woo! Primera kill Vale Me ha gustado El de la precisión De verdad Me ha molado Y has aprendido Poco a poco estoy aprendiendo Creo que poco a poco Voy a ser el mejor jugador De todo Sky Wars Y Universo Craft Y Minecraft Vale Yo me quedaría aquí ¿Vale? Aquí agachado Perfecto Mira Vamos a utilizar La estrategia ¿Vale? Y cuando bien gana por ti Voy a saltar yo también ¿Vale? Perfecto Me parece bien ¡Saltala! ¡Saltala! ¡Adri! ¡Salta! ¡Ven! ¡Salta! ¡No! ¡Adri! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué mierda! Bueno Esta no sirve Trabajo en equipo No Los amigos son malos Vale, y vamos a juntarlo junto a la otra, que es paciencia y habilidad, las tácticas Con las tácticas debe de ser paciente y tener habilidades tácticas, ¿vale? O sea, táctico, todo muy táctico, ¿vale? Como, como, como... Mira, habilidades tácticas, aprovecho que este está mamahuevo para cogerle y pegarle un par de hostias Vale, Adri, vamos a hacer lo mismo delante, ¿vale? Lo mismo, perfecto Lo mismo, a no ser que yo me vuelva aquí un kinky Vale, Adri Acabo de hacer mal esto porque, de hecho, la primera es paciencia y habilidades tácticas, ¿sabes? Y paciencia he intentado yo tirar a por todos, tío Vale, vamos a, entonces, voy a llevarme todo esto así a lo rápido Estás pidiendo todo, ¿verdad? Intenta hacer como que no me veas ¡Precisión! ¡Joder! ¡Precisión! ¡Joder! ¡Precisión! ¡Vamos! ¡Precisión! ¡Mierda! ¡Tensa bien el arco, gilipollas! Bueno, que le den por culo Un corazón y medio le he dejado, que puta desgracia Te voy a esconder aquí abajo, ¿vale? Escóndete como una ratita Ahora solo tienes que traer a gente Bueno, eh... Atraigo a todos los kinky's que hay aquí, tranquilo Solo con verme ya vienen los cabrones Voy a seguir y vender, es más Ven ¡Estrategia! Se para, ven Le tiro por la nieve Eh, creo que viene, eh Nos va a tirar un underpeel, el del medio Que nos vamos a quedar puertos ¡Joder! Ya lo estoy viendo, tío Luego, nos vamos a quedar tinky winkies Vamos a tener que ganar esta partida, si o sí, eh Si no, vamos... ¡No, no! Que se para, no vienen Adri, si no ganamos este reto, nos teñimos el pelo No, 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 no José Pana... Y así se para otro vídeo, ¿no? Otro vídeo, otro vídeo Me está haciendo hasta caretas el pobre Tú cuando puedas vete para abajo, ¿eh? A venir y se ha caído, se ha caído ¡Sólo quiero a José Pana! ¡Sólo quiero a José Pana! Vale, esta se tiene que ganar, ¿eh? José Pana, tío No sabes tú la de hostias que te van a caer, titano Encima el pobre chaval va sin esquina O sea, va sin esquina Pon, Tim, Tim contra el señor Cutiflam El pobre, el pobre José Pana José Pana, me estás tocando la polla ¡Pero no me ha ido! No lo sé, yo no lo veo, Nick ¿Eh? ¿Has sido tú? Sí, sí, voy a ponerme la armadura José Pana, por favor, ven ya ¿Dónde ha ido este cabrón? Creo que nos quiere copiar la táctica, ¿eh? Una polla, yo de aquí no me muevo hasta que se muera Vale, vale, lo veo, lo veo ¡Madre mía, un niño se ha ido con José Pana! ¡Po, po, po! Va al medio Hostia ¡Po al medio, que va! ¡Míralo, míralo! ¿Va al medio? Prepara el TNT ¿Qué más que... hijo de puta? ¿Quieres que prepare el TNT? ¿Tú crees que rentaría TNT? Una, por si salta, a menos que él caiga Luego sales tú después de que pete Me está tirando armadura de Iron, ¿qué hago? ¿Sabes qué te... empate? No puedes ser José Pana José Pana, me cago en la madre que te parió ¿Me cago en... ¡Miria hora para esto! Me cago en la puta, tío Hijo de puta, eres un hijo de puta Oye, Adri, ¿pero sabes qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? La palabra oculta Di una palabra, random La anterior era mileurista Ahora, ¿cuál es esta? Kinky ¿Kinky? Vale, ahora mismo todo el mundo por el chat Por el chat, ¿sabes? Como si fuera hasta un directo Por lo que me voy a poner Kinky, ¿vale? Yo creo Que sí que va a hacer falta Pedirle otro reto a la... ¡Eh, eh, eh! Pero, 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 pero Pero, 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 loco Quita pa' allá con los hacks ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Estamos tontos o qué? No, esperate que me vas a matar con el puño Pero, 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 ¿qué coño? ¿Qué hace? Con bloques de cemento Pero... ¡Que no tejeles! ¿Pero qué coño hace? Pero... ¿Pero qué lleva cemento el bloque ese? No lo sé, tío, pero La IA me ha enseñado a luchar contra hackers ¡Oh! ¿Vale? ¿Vale? Ya está, es tuyo Es tuyo, es tuyo, es tuyo ¡Oh! Adri, Adri, no tengo manzanas No te creo No te creo ¡Termine! ¡No te creo! Lo tenías a dos corazones No te creo Mira, eeeh... Esto, tío, la inteligencia artificial No sé yo si me ha enseñado a ser mejor Adiós contra hackers No me ha podido salvar Esto es inaceptable Pregúntale a la máquina ¿Qué puedo hacer contra hackers? En Minecraft A ver qué me responde ¡Ay! Me dice Que no me puede contestar ¡Ay! ¡Ay! Para protegerte contra hackers en Minecraft Puedes seguir estos consejos Uno, usar contraseña segura Y única para tu cuenta Instalar un software antivirus Para tu computadora Ser cuidadoso al descargar mods Eeeh... Vale, eeeh... Espera, espera, espera Cállate, cállate un momento ¿Por qué no te vas a la mierda? A tomar por culo, gente Deja vuestro like Y suscribiros ahora mismo El lenguaje no es ofensivo Y gente, preparadnos para el próximo vídeo Porque va a ser la puta fucking polla Me despido No quiero decir nada más Vale Yo tampoco Adiós Últimas palabras De inteligencia artificial Lo siento Pero no es apropiado Usar lenguaje ofensivo O insultar Soy un modelo De lenguaje desarrollado Por hijos de la gran puta Que no saben jugar al Minecraft E iros a la mierda